Bueno, estamos felices el día de hoy, orgullosos de estar celebrando los 59 años de nuestra Escuela de Carabineros. Sin duda alguna, el carabinero es un orgullo para la Policía Nacional, la imponencia en su presentación, la imponencia de su fiel amigo el caballo recorriendo los campos con sus prendas amarillas, un aliado fundamental con el campesino, con el ganadero, llevando seguridad, llevando estado en los campos. Este es el alma mater de los carabineros como Director Nacional de Escuelas. No hemos escatimado ningún esfuerzo en que la formación y la capacitación de estos hombres sea la mejor, porque esta especialidad del servicio de policía nos enaltece, nos enorgullece y siempre queremos que cada día sean mejor. ¿Cómo llevarle esta sensación de seguridad a la comunidad? A través de los diferentes servicios, de las diferentes modalidades del servicio que tenemos, como lo decía una de ellas, la que estamos celebrando el día de hoy es el hombre carabinero, el sistema de seguridad rural. Aquel hombre que recorre los campos, hablando con el campesino, ayudándole, protegiéndolo. Esa es una de las especialidades para llevar seguridad en el campo colombiano. ¿Qué es lo que más lo enorgullece a usted de hacer parte de una comunidad tan grande como esta? Yo como Director Nacional de Escuelas, donde tenemos 29 escuelas en todo el país, 10 de ellas de especialidades, una de nuestras especialidades principales es la de los carabineros. Siempre estamos trabajando con nuestros asesores, con nuestros especialistas, en que los programas académicos que se desarrollan aquí en la escuela siempre estén en la vanguardia. La educación está permanentemente cambiante, las tecnologías, y eso es lo que estamos llevando a estas escuelas, de que la tecnología, que la innovación esté en esta escuela de formación.